Luisito Dj, Villa General Güemes, Formosa Así que préndele, súbele, hoy vamos a armonía En la nave tengo un montón de par de choris Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tígeres porque acá andamos boli Dele, súbele, hoy vamos a armonía En la nave tengo un montón de par de choris Que siempre está moja con el efecto de la molly Se vienen con los tígeres porque acá andamos Dj Alan Gómez, en noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Tranquila mami que hoy vamos pa' la sheka En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca En noche, calle, party y discoteca Hoy nos subimos las tarimas donde están las asesinas Que venimos de la esquina y nos buscamos las más finas Le sube la adrenalina cuando el calor la domina Desayunamos con Mari, almorzamos con Cristina Ya, ah, ah, Piper Promo 2020 Último primer día, la regresada se prepara pa' salir a bailar Esto recién arranca, la 20 va a explotar La banda quiere salir de jodas, no quiere estudiar Y ahora mueva en el... Para abajo se... Más rápido se... Y ahora mueva en el... Para abajo se... Más rápido se... Para abajo se... Corgando un titán, esquivando efectivos policiales Las guachas botas quedan siempre hasta que el sol sale En plan, a ellos les gustan las guachas reales Los filas que se corten que esta noche todo vale Mueveme el toto, toto, que ellos te lo hace o to' Vámonos mismo estoy, oyamo' lo loco Mueveme el toto, toto, que ellos te lo hace o to' Vámonos mismo estoy, oyamo' lo... Mueve el toto, 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 mueve el toto Tengo todo lo que quiere la guacha, human, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan Mueve enla los сред aviation, ya, 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 que esta nocha Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, tot, toto Mueve el toto, mueve el toto, mueve el toto, tot, tot, tot arriba abajo le gusto y me dijo papi returro el fronteo porque se que no les da esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada pa' acá, pa' allá, playa y le manda se para de mano aunque se hagan una banca tu no saben quiénes somos ella sabe con quién anda me sube la nota y la gata mal ataca arranca, jarra, canta y baila alto que rockea, al pique enrique, igual te que te que giles que toquen, los tiques agiten pa' que respeten que no son ropeques, estos no es chistes y son puras repes le da tempeque, quieren problemas, arranca es peque con la celosa que son una p***, cobrando chequea, tiki taca si hay billete, ojo que es taca, corta chilete, al que no encaja no ni come camas, yo de caravana, sorry sorry mamá, con cara de nada voy con dos hermanas, carameladas, nos vemos el lunes, de la otra semana Panamericana, autodiatama, me teñí el pelo pa' no estar en cana miro corte bueno, ya pasó la mala, me junté con Rocha, no compré con rana que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo le gusto y me dijo papi que recurro fronteo porque sé que no le da, esa lleva maquilla y la mía anda la firra pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda se para de mano aunque sea en una banda tú no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, jarra, canta y baila, baila porque nuestro amor, la dejaste tirada en un bar entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar entonces pásame esa botella, porque otra otra voy a besarle hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana no digas nada, o quizás lo noten tu mirada tú ya no busques más excusas, si ese bobo a ti te gusta dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa ahora hay otro en tu vida, que cura tus heridas vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal ahora hay otro en tu vida, que cura tus heridas vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal porque nuestro amor, esta noche te tirada en un bar entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar entonces pásame esa botella, que otra otra voy a besar estoy mejor aquí con la mía, vamos de noche y volvemos de día que es pensarle al sol, quien lo diría, viste que fuiste y sale toda vida hey yo niña, te disfrutaría, ver a quien quiera mi cama vacía no creas que no vi tu llamada perdida, pero tengo un bici viviendo mi vida sorry bra bra dinero, mandale cumbia pa los tours como quiero que me mandes un mensaje, llevo tus besos en mi piel como un tatuaje de acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó, a mí me gustó también el teléfono no son y yo me muero, solo quisiera que descaras mi número baby no te pido nada especial, solo que me llames, canta y que se termine la night quizás son las 10, no te dejo de pensar, y las 11 llegan preguntando dónde estás media noche sin voz, no sé qué esperar, si el teléfono no va a sonar y si a 100 las 12 no hay señales de voz, llegarán las 3, pero vos no aparecés a las 4 no sé, ya lo puedo ver, tu mensaje en una hora va a caer no vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa no vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa 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 no vuelvas más, nunca más hoy te le dueña mi corazón, no te amas en tu falso amor, mentirosa 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 no vuelvas más aquí, nunca más a mis brazos mentirosa 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 El corazón con tus mentiras Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más me la dará Como la flor tomando amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Y cómo dices, amor Para el baile me emborraché Miré a una chica y me enamoré Mirada bella, mirada bella La quería comer De mi espalda usaba un toque Y una tanguita que se le dio Esa bolita, esa bolita que me enloqueció Así, mi amor Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Esa chica Me enamoré Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Así, mi amor Esto es Amazón Con mi arena Como dice Gua, 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 gua Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas En la cuña me divierte Y me excita Salvo caminar Recorro boliches Me fijo en las noches Vivimos muchas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Y me quedo ver En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso En la noche me la paso Delirándome Me llevo a tu bacha Y no tengo un sope No hay casa pa' la picha Y de chatapita Dos, pero hay profesión artista Uno por deporte No voy a parar Hasta ver a mamita Deloche Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia Esto es returrón Mándale mecha Que en la mecha voy El auto al piso Con su caderón Estos giles no le meten No tienen pared Moviendo el rocate Me ofrecien mis contratos Pero la teca no viene No copian las coreografías De los delincuentes Si solo tienen palas Cuando nos quedamos de frente Ratatá A mi no me matan Soy el matatán Y tu huerta paga Con el patatá Ratatá Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Un pico Ledo de tra 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 La última sin la hipa Ponte roche y maturrita Pégale dos o tres sequitas Prepárame esa burrita Que hoy voy a tener visita En el barrio está de gira La guacha toda se quita Si mi bicho está cerquita Ya grita El party explotao Mami te vuelta Ponte en posición Que si te agarro sientes la presión Ella mueve la cadera Va de lao' a lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Ella mueve la cadera Va de lao' a lao' Pretadito, sellosito, está colao' Colao' Se a veces Despacito, ha de costado' Gustavo Cuando sales pa' la clama Le doy round Pum, pum Se a veces Despacito, ha de costado' Gustavo Cuando sales pa' la clama Le doy round Pum, pum Agárrate de la pared La ropa toda seca Te las huachas bajan pa' calé Tu rascas, taca, matame esa Cacha para sentirla bien Tiene la miga y estamos también Es que no andas con bichet de cielo Ese booty, un malocotón Te gusta perria, tu amiga me la encontró Mamita, vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un palo de flores, yo pa' ver el cabio Ese culo en el manejo, no te aniversario Que linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está dura Cuando ya baila, to' la tuna, ese alboreto Esa nalga, está tan grandota, en la nota Si no le tomen tu reo, se vuelve el labio El barrio explotao, porque suena tau Mami Mami Vamos a jugar el goloso Mami 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 No sé tú, pero yo me muero desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llego la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti, quiere decir que te abarré Deja que llueva, baby, aguajamaica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida, ya haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quedo aquí Y me matan esas ganas de ti Me imaginaba tú y yo en el país, con la foto de Recuerda en Miami Me tienes jodiendo en mi delante, shorty, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en el país, con la foto de Recuerda en Miami Me tienes jodiendo en mi delante, shorty, y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti en mi paga, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para el cabrón se te pasó la hora Porque el despacho está partiendo el cara Me rompas tía, pero está muy frío Son niveles de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, qué va a pasar, qué va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Sé tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuviera solo un segundo Yo les llevaría mi mundo sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Sé tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar La vecinita tiene antojo Todo el que te desolver El vecinito le echa un ojo Ojo que me diga pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata con celan El vecinito que tan sato Se quita y lo gana de gollar La vecinita tiene antojo Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío Un resentimiento Como un ángel que me decía Amantes o amigos Las sábanas del testigo De esto que hacemos Tú y yo Me adueño de ti De tu forma de ser Almando tus ganas Te hago enloquecer Somos solo amigos Por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo En otro amanecer ¿Quién dijo amigos? ¿Quién dijo amigos? Si te conozco mucho más Sin la roquita Sé que tenía ganita De estar conmigo Aunque cuando hay quien te merece Esa amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada Matara tan 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 tanto Y ahorita llamo' vivo Papi na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos Mucho mua 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 Si la mirada Matara tan 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 tanto Y ahorita llamo' vivo Papi na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla 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 Pero si estamos solitos Mucho mua 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 Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, doña, que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Estoy más clara que el agua Baby, soy yo Y mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque se me besa Las ganas se me suben en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besa Las ganas se me suben en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confesa Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te unele pa' tarde Que me suelte Que yo esté de una rastra Quiere lático, lático Yo te voy a dar Con letra, trá, trá Dale que, dale trá Yo soy el que le meta el reggaeton pensado Seguimos el vacilón Y que no funde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace 15 años que por una mola vuelta Brinque en teta, brinque, brinque en teta Y tú bien ve que acá en una cajeta Es brinque, teta pero brinque Y así la nalga para arriba se vuela Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te unele pa' tarde Y me pide que Un latigazo Sin abrazo Solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible Te unele pa' tarde Omar, algo anda mal Recién se vuelve la previa Re marica, toma todo lo que venga No me importa una jeep No me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana Pedí todo lo que quieras Este es el re, mi perro Nos fuimos Tengo una turra que ataca Que me ataca Mientras cuento pa' acá Baja Esa naga Tiene esta manzana Guacha que me encanta Muéveme esa burra Porque me gusta la turra Y si te veo Digo wow No tiene sentido Que ha pasado La guacha esta turra Que ataca Baja para abajo Los pibes apoyando La guacha entregando Y si te veo Digo wow No tiene sentido Lo que ha pasado La guacha esta turra Que ataca Baja para abajo Los pibes apoyando Las pibes entregando Y el pablito en el teclado Está agitando Una guacha atrevida Haciendo una movida Con gente bandida Buscando que algún bardero La castigue La traiga pa' arriba Le muestre la liga Y le dé inspiraciones Y que la motive No tiene sentido Manzana Vámonos pa' la clandestina Total Si nos corta la cana Seguimos de fiesta En la luna Como yo 25 Y quedamos tal pinga Seguimos de after Ya se hizo domingo Se pinca la gira Y la caravana Le pegamos derecho Toda la semana Porque esto no es coca Papi Es vitamina La fiesta termina Dentro de la piscina Porque esto no es coca Papi Es alegría Acá no nos para Ni la policía Y ahí digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasado? Saque un tema Y están todos desquiciados Los chagos coronados Y la mente es picao Se anda diciendo El que manzana Está pegado Digo wow No tiene sentido Lo que ha pasado La guacha está en tu raca Estaca baja para abajo Los pibes apoyando La guacha entregando Estás diciendo Que en la clanda Se picao Del pico 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 Hasta la cincuí Pico 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 Yo me he robado Un pico Co-co-co-co Yo le rompo El toquito To-co-co-co Y tomamos del pico 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 Quedamos hasta el pingo 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 La me bailo changuitos To-to-to-to Bailando pegaditos To-to-to-to Pico 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 Pasa el tiempo Y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona La familia nunca abandona Pasa el tiempo No, 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 se traiciona La familia nunca abandona Y yo no he cambiado Que él más dinero, que él más mujer Que él un día no vive, con nosotros se muere Y yo no he cambiado Que él más dinero, que él más mujer Que él un día no vive, con nosotros se muere No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cegres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé Soy el bellaqueo La noche te perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuándo chingamos En la calle, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance clip La cara de los joven el país Si es el duro más pegado, what the fuck is this Si tu número es contra 24, go, 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 go Ya tú, ah, sabe, ah, come on, ah, sabe, ah Sonando los bares, way you tune a body Ya la pisan a los sellos para que se preparen Ok Porque a la calle pide salsa Compa, 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 compasa Un poco tiene, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Nicos, si cuantas millones les alcanza Uh, ADR pido, danza Uh, la comienza como Leo, mes, ¿quién pasa? El único que escucha barata es de la panza Pai En la hija ya me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance clip La cara de los joven el país Si es el duro más pegado, what the fuck is this Si tu número es contra 24, go, go, go Bala, mi albocero, soy yo Ya sabe qué, ya sabe qué El mundo entero, me oyó Ya sabe qué, ya sabe qué Bala, mi albocero, soy yo Chiqui ma, chiqui ma, chiqui ma, chiqui Llena rapado, tío What, what, uh, uh Que ahora todos tienen fama Quieren lana, te reúno, te chutama Y unos besos de la mama, mm, mm En la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay Chiqui ma, chiqui ma, chiqui Vengo de la puna y traje el pan pa' mi pana, okay Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Te cacha, marihuana, se tose Hoy ando se le sube el escote Que ya, what the fuck, como se me agacha Mi ex, la tengo tachada Vengo de un video de llegar en la botella El VIP brilla más que me río Me gusta esta, pero también a aquella Juro que esta noche me descrito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero cura, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tú no me borras de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tenés hace rato Veniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo Y ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, dulce y desgasto Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero hicimos todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando sea más cerca quiero todo Que no quiero lastimarme chocados desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy alrededor de los dos Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora tú estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime qué puedo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Perdándote si te pese Perdándote con intereses Queriendo que se me merece Se me merece Se me merece Yo te piqué como una brujo Por el ladito de mi ladito Y eres el maldito y lo rojo Solamente conectar contigo Baby, baby, estás Yo lo siguen gritando Baby, mamá Yo me saco de adentro Todas las matas Pero ahora que no estás solo me siento Usted APD Perrito malvado Agarras caravana Volvés remamado El perrito se fue de casa En pleno brillar de la luna Porque había una perra en plena Porque había una perra en salla Que quería que pique alguna Los guionas a la fuga por las vías Se notaba que arrancaba ya la fina Las calles del barrio ya lo conocían Si sabía que mañana no volvía Si sabía que mañana no volvía Si sabía que mañana no volvía Si Te suelto la correa Dime que decir Te suelto la correa Dime que decir Si me sueltan la correa Yo arranco pala perrera Donde están todas las perras Que me mueven su cadera Y a este ritmo suavecito Pa' que baile despacito Yo me tiro despacito Mientras el rol es despacito Y la cumbia usando bar Toda la niña con mi brutal El pueblo de la quecheo Cuando el oro gozamiento Soy bonguero 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 El número 5 Se fue con 2 En el cuarto era 3 En 4 la partió A mi sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El track el doble 6 El número 1 Se fue con 2 En el cuarto era 3 En 4 la partió A mi sin cojones Lo que diga la ley Soy la ficha El track el doble 6 Nos fuimos al garete Hasta las 7 Pero si de las 8 Recoge los motetes Hoy vamos a perrear Como se te ve Porque dicen Que esto es ya como la 9 De la mía que lo que Mami dime a ver Como tú te mueves Hay que darte un 10 Esto es pa' que goces Pa' que cambie poses Está prendida en fuego Llama al 911 Quieta y me roce Humor en las voces Que te pones sata Después de las 12 Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque esto es la maldita Naciste un viernes 13 En el 2014 Tenía 15 Ahora tiene 20 Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Bla 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 Y ahora vale 30 mil un 16 Bla 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 El número 1 Se fue con 2 En el cuarto el ancle En 4 la partió A mi 5 Con en lo que diga la ley Se la ficha El tranca el doble 6 El número 1 Se fue con 2 En el cuarto el ancle En 4 la partió A mi 5 Con en lo que diga la ley Se la ficha El tranca el doble 6 Me pongo problemático Y matemático Multiplico Yene Y no soy asiático Yo soy el que detecta Un piquete básico Y al reggaetón Le sumamos otro clásico ¡Oh!